Vamos a dejar el tema San Lorenzo, que es el tema del día, de lado y nos vamos a meter en algunos anuncios importantes que se han dado en los últimos días. El primero, lo que obedece a la nueva movilidad jubilatoria. Si usted nos puede brindar más detalles justamente cómo ha quedado en la escala para aquellos justamente jubilados que reciben las jubilaciones y que a partir de ahora van a haber modificado sus ingresos. Exactamente, Tano. La ley de movilidad que fue aprobada en el 29 de diciembre del año 2020 comenzó a regir a partir del mes de marzo, recordemos que los aumentos son trimestrales así que tuvimos el aumento del 8,07% en marzo, a esto se le agregaron dos bonos recordemos para un haber mínimo y medio para abajo, a todos esos beneficiarios y beneficiarios se les pagó un bono de 1.500 pesos en el mes de abril y otro en el mes de mayo y ahora vamos a tener el aumento del mes de junio de un 12,12% así que comenzamos a tener los primeros resultados de la nueva ley de movilidad interesante y cumpliendo por ahí un poco con lo que se había expresado en ese momento porque con la ley anterior el aumento de marzo hubiera sido del 7,18% con la ley anterior y con la ley actual que es del 8,07% y el aumento de junio como decías del 12,12% y con la ley anterior hubiera sido del 10,33% así que aumentos por encima de la ley anterior y por otro lado también es importante estarnos a acotar en este sentido que los aumentos de la ley de movilidad no solo afectan a jubilaciones y pensiones sino también a las asignaciones universales asignación universal por hijo, asignación por embarazo y también a las asignaciones familiares trabajadores desde el ANSES para los salarios familiares, a todos los trabajadores registrados formales privados, a los monotributistas también y a los trabajadores públicos nacionales así que para todos ellos el aumento en su valor máximo que es igual a la asignación universal por hijo pasa de 4.017 a 4.504 pesos también acá, para aclarar que la última vez que anunciamos esto llegaron muchas consultas en algunos casos que no les liquidaban eso, recordemos que a los empleados públicos provinciales y a los empleados públicos municipales les paga el gobierno de la provincia bueno, que según los datos que están informados en la web de la provincia algunos en montos de 644 pesos contra los 4.504 pesos que pagan la asignación así que aclarar esto, a los empleados públicos provinciales les paga la provincia de Mendoza porque la caja de la provincia de Mendoza no está transferida a la nación así que los pagos los realizan ellos mismos así que para todo el resto los montos se aumentan según la ley de movilidad también Bien, Carlos, esto último me parece muy interesante lo que usted está marcando para que quede bien clara la situación entonces, 12.12% del aumento que van a percibir a partir del mes de junio recordemos que esto es ley y que se va actualizando durante el año ¿tiene ya previsto algo estimativo de cómo va a terminar la jubilación de acá a fines de este año 2021? No, no, porque los aumentos son trimestrales, Tano y se van tomando los... La fórmula, ¿no? ...el salario del INDEC o la remuneración imponible de los trabajadores estables que es otra fórmula también de salario, se compare y se toma la mejor y por otro lado, el aumento de la recaudación tributaria de la ANSES así que es una fórmula, no es discrecional, no es como si se realizó el año pasado cuando se suspendió la ley de movilidad y los aumentos se iban en concreto esto es una fórmula, es un cálculo automático así que recién el aumento de septiembre, recién en agosto vamos a saberlo y el de diciembre lo vamos a saber en noviembre Me pude repetir, quizás lo dijo y yo no lo escuché, ¿cuánto queda entonces la jubilación mínima a partir del mes de junio? No, lo había dicho, la jubilación, dije, las asignaciones universales y familiares que quedan en 1.504 y la jubilación mínima pasa a 23.064 meses con 70 centavos ese es el haber mínimo a partir del mes de junio y también talos para reforzar lo que siempre decimos estos aumentos son automáticos, no hay ningún llamado telefónico de ANSES no llega ningún correo electrónico para evitar una tapa que es algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados y lo tratamos pero no está de más nunca informarlo y registrarlo esto es automático de la misma manera que el bono que recibieron esos jubilados y pensionados durante el mes de abril y de mayo fue automático, el aumento de junio de la asignación y de las jubilaciones también es automático, no hay que realizar ningún tipo de tránsito Claro, claro, esto está bueno aclararlo porque lamentablemente está lleno de vivos y aprovechan permanentemente cualquier posibilidad para intentar sacar algún beneficio Agustina, te sumamos a la charla Sí, Carlos, ¿cómo estás? Buen día Te pregunto por el anuncio que se conoció esta semana del presidente de la Nación y que habla de la tarjeta alimentar Me gustaría que en principio podamos saber a cuántos mendocinos llega la tarjeta alimentar y además, por supuesto, hablar de los nuevos valores porque se ha actualizado y se ha incorporado más gente incluso Exactamente, la tarjeta alimentar, más allá de que, si yo siento aclaro, no es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está dentro del plan Argentina contra el hambre que se lanzó apenas, asumió el presidente de la Nación recordemos que desde ese momento más del 54% de nuestros niños y niñas estaban por debajo de la línea de la pobreza en Argentina menores de 14 años así que fue uno de los programas, la tarjeta alimentar que fue a atacar ese problema por supuesto que después atravesamos una pandemia de la cual todos somos conscientes así que lo que se ha hecho, bueno, que fue el anuncio de la semana pasada se ha ampliado la tarjeta alimentaria hasta los 14 años hasta el momento es hasta los 6 años para la asignación por embarazo y para los niños y niñas de hasta 6 años bueno, entonces se ha extendido hasta los 14 años y se ha ampliado el monto que llega a los 12.000 pesos en el caso de que tengan 3 o más niños menores de 12 años respecto a la pandemia de Mendoza el universo de niños, niñas y adolescentes ya, digamos, alcanzado hasta el momento hasta 6 años teníamos 86.000 niños y niñas que percibían la asignación universal por hijos por lo tanto era un beneficiario bastante bien de este programa y entre los 7 y los 14 años tenemos 90.413 digamos teníamos 86.000 y ahora se van a sumar 90.000 más o sea, el universo el universo del doble Carlos recordemos que en este caso se le pagan al titular o la titular en general es la titular las madres en el 94% de los casos son las madres quienes pasaron en la asignación universal por hijo se replica en el caso de la tarjeta alimentaria porque en el caso de Mendoza además como nunca se entregó el plástico de la tarjeta alimentaria el dinero se deposita directamente Carlos del operativo acompañar ¿qué nos puede contar? que también ha sido un anuncio importante que se ha conocido en los últimos días ayer nosotros tocábamos un tema que es muy sensible que es cómo le cuesta por ejemplo a la comunidad trans conseguir trabajo y bueno entendemos que esto también va en pos de poder ayudar a aliviar esa situación sí muy bien como bien decimos Tano es una situación bastante especial el programa se se anunció ya hace un tiempo estos programas es del ministerio primero más importante que está dentro del plan nacional de acción contra la violencia por motivo de generos entre 2020 y 2022 están articulados con las provincias y los municipios hasta el momento en la provincia que está inscribiendo no solo en las municipalidades de Maipú y de Tupucato por lo tanto vamos a coordinar un operativo desde el ANSES para acompañar y para ayudar al Ministerio de Mujeres Género y Diversidad por las características propias de nuestro organismo articulando en este programa que es bien importante yo digo el objetivo uno de los puntos que tiene el objetivo es promover la autonomía de las mujeres y las personas del colectivo LGTBI más que se encuentran en riesgo acreditados por violencia por motivo de género y consta de dos cosas por un lado el fortalecimiento de las redes de acompañamiento con equipos interdisciplinarios pero por el otro lado seis salarios mínimos vitales y móviles durante seis meses consecutivos esto es muy importante Tano porque digo en muchos casos esas personas tienen una dificultad para salir de lugares donde sufren su violencia y por dificultades económicas no se puede independizar no tienen la alternativa de liberarse quizás de esa carga diaria porque económicamente no pueden no lo consiguen Tano y Agustina que nosotros cuando se implementó se implementaron las moratorias previsionales que como todos sabemos llegó principalmente a mujeres aumentaron los casos de separaciones de un montón de mujeres adultas mayores o sea definitivamente esas mujeres las estaban pasando muy mal en esos hogares y en esa jubilación mínima pudieron pudieron independizarse así que por ahí tomando ese ejemplo con respecto al acompañamiento en términos de ingresos en este caso bueno vamos a poder implementarlo así que entre el día lunes 17 y el viernes 21 entre las 14 30 y 18 30 en Udá y Mendoza en la sede de la calle Osevio Blanco 450 ahí como lo están mostrando ustedes justamente el frente de esa dependencia vamos a estar en el Ministerio de Mujeres Género y Diversidades inscribiendo para este programa y si me permitís también es importante aclarar que tienen que llevar por supuesto el DNI la certificación negativa que no es necesario en este caso porque la podemos inscribir nosotros mismos desde la ANSES y sí es importante que lleven el CBU el ticket del CBU de la cuenta bancaria donde se cubre el número de cuentas bancarias también y tiene que ser del mismo titular que va a acceder al beneficio lo mismo que sucedió en ese momento en el ingreso familiar de emergencia que tal vez llevaban el CBU de alguna familia bueno ahí hay un cruce automático con el banco central y si no coincide el cuil del titular del beneficio con el de la cuenta bancaria se genera un bloqueo por fines de seguridad así que es importante que lleven un CBU del mismo titular Lo último Carlos si usted nos puede dar detalles de esta ayuda que van a brindarle a muchos artistas que ha sido uno de los sectores más golpeados todos han sido golpeados por la pandemia de esto no queda duda pero los artistas estuvieron mucho tiempo guardados sin poder desarrollar su tarea y eso implica obviamente una complicación económica terrible tienen previsto digo brindar una ayuda si usted nos puede dar detalles y le pedimos atención a aquellos que están del otro lado y que seguramente pueden recibir este beneficio si están hubo un proceso de inscripción para el programa cultura solidaria que se dio en el mes de marzo a través del proceso de inscripción de un montón de artistas a lo largo y a lo ancho del país bueno se recibió un universo de 60 mil inscripciones más de 50 mil pudieron acceder a este programa en el caso de la provincia de Mendoza son 1921 artistas que van a recibir este bono de acompañamiento son dos cuentas de 15 mil pesos la primera se paga en el mes de mayo la se comenzó a pagar el día 5 de mayo y la próxima se va a pagar en el mes de junio para como bien decía vos un universo de trabajadores y trabajadoras que han tenido grandes dificultades probablemente más que otros sectores en muchos casos también artistas que no tenían un trabajo registrado digamos tal vez no no podía acompañar en ese sentido el recordó que es el programa que está vigente hoy para los trabajadores y trabajadoras registrados así que bueno importante en la conferencia de prensa nuestra directora ejecutiva creo que también en tiempos de pandemia los artistas tal vez a través de canales alternativos no en la calle no en teatros también han sido muy importante para un montón de personas que están en su casa que no han podido salir o que han podido salir muy poco así que creo que también han cumplido un rol importantísimo en términos de acompañamiento en un tiempo de pandemia así que un 23% representaban músicos un 18% artesanos y bueno de todos los rubros trabajadores de oficio técnico de artista y trabajadoras de circo de escritores así que un universo muy importante más de 1900 para la provincia que van a recibir del Estado Nacional el acompañamiento de estos 30.000 pesos dividido en dos cuotas de 15 mil mayo y junio dijo ¿no? el pago de estas cuotas exactamente el 5 de mayo se comenzó a pagar la primera etapa y en junio se va a pagar la segunda Carlos como siempre muy gentil y dejamos las redes sociales porque nos llegan generalmente consultas que tienen que ver con esto y usted siempre nos dice bueno brinden mis redes sociales porque allí se pueden conectar conmigo directamente y buscamos alguna solución así que si usted lo puede repetir para cerrar por si alguno de nuestros televidentes necesita recibir alguna respuesta puede comunicarse ¿de qué manera con ustedes? Sí digo en mis redes sociales recordemos bueno que ANSES tiene mi ANSES tiene la atención virtual para hacer consultas pero cualquier también por supuesto tanto en Facebook Twitter o Instagram Cegas Rosé en mi cuenta y también hemos creado un canal de Telegram para poder digo que se puedan suscribir y puedan recibir todas las notificaciones del calendario de pago de los operativos también muchas veces sucede esto cuando no hacemos los operativos de la unidad de atención móvil que vamos a distritos muy alejados de nuestra provincia en una semana en Desaguadero vamos a estar en Ranequil Norte por ejemplo en Malarue la próxima semana así que también por ahí hay dificultades para tomar conocimiento de esos operativos y ahí mismo en Cegas también van a poder recibir esas notificaciones Gracias Carlos le mandamos un abrazo muy gentil